Chicos, importantísimo por favor, importantísimo Comer cada dos horas, super importante Que mantener los niveles de glucosa super high Cuando estamos haciendo super exercise Yo uso unos turrones que se llaman el almendro Uso el blando, importante el blando Este es el guay, este es el que podéis adquirir Además en todos los supermercados Tipo Carrefour, Mercadona Y además casualmente rollo por noviembre, diciembre Rollo navidad, empiezan a sacarlos también de más sabores Yo siempre uso, llevo una navajita pues para cualquier cosa A lo mejor tengo que amenazar a alguien que me ha robado la máquina Tú sacas esto y se van, vamos, corriendo Súper útil Una botella de veterano Esto viene súper bien Cuando queréis daros un tipo shot Estáis un poco cansados de la elíptica Vosotros le metéis El traguito Esto es mano de santos, lo juro, eh Bertín, I love you